bienvenidos a análisis parálisis hola pfóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación estamos con jose de más que oca buenas que tal sergio buenas muy bien aquí estamos con otro euro game después del grey western que salió muy bien la explicación pues aquí tenemos vuestro nuestra novedad no es el jorvik y que me has comentado que sencillito este sí sí muy sencillito pero un sistema de subasta muy chulo a mí es de los que más me gustan de fel y de juego de subasta porque al ligerito pero tiene tiene chichita chicha perfecto pues si quieres empezamos a decir que es un número de jugadores de si llegado a cinco jugadores a cinco que está ya la venta partidas de más o menos cuánto de duración a 60 minutos ahorita no puede ser perfecto pues vamos allá vamos a lo que hacemos que somos vikingos entiendo pues si somos vikingos en el reino de jorvik que la actual ciudad de york cuando se produjeron la invasión y demás pues ya establecen allí una especie de colonia y nosotros básicamente somos pues somos yarls que eran los nobles vikingos que se encargaban de gestionar un poco todo esto y bueno básicamente representamos un yal que está aquí vamos a tener nuestras cartitas y se trata de desarrollar un poco la economía del juego defendernos de ataques de los pistos que van a ir haciendo y ahora vamos a ir explicando un poquito las fases que es súper súper sencillo pero tiene tiene su tiene su gracia que tenemos aquí el tablero que está interesante está desplegado pero realmente sólo se juega con esta parte para lo que las partidas de introducción no pues te recomiendan que utilices sólo esta parte del tablero porque esta es la expansión que ya viene integrada dentro de lo que es la copia del juego vale vamos a explicar primero lo que es la parte de juego básico y luego explicamos un poquito por encima cómo funciona la expansión y un poco las mecánicas que sigue el juego no perfecto vale pues en primer lugar vamos a imaginar que estamos una partida no para por ejemplo cuatro jugadores no te viene aquí el número de jugadores en función de las cartas que robas pues esto empezaríamos preparando el mazo que simplemente son cartas que vienen definidas en el en el reglamento para saber exactamente qué tipo de cartas sale y se ordenan de la bc de vale que representan invierno primavera verano y otoño y van a ir saliendo una serie de cartas que vamos a ir viendo un poquito por encima no por lo primero que haríamos será sacar tantas cartas como número te indique en función de jugadores de la partida no podríamos colocándolas aquí esto lo que es la fase de suministro no para ir rellenando que es lo que viene y nos encontramos una serie de cartas como pueden ser los comerciantes que te van a permitir cambiar unos recursos que cojas por otros guerreros que te van a servir para hacer frente al ataque de los pistos oráculos que son simplemente tipos que te permiten cambiar recursos que vayas consiguiendo por puntos de victoria artesanos que si le entregas la cantidad de recursos específica que te piden te van a dar esa cantidad de puntos y luego barcos que te verán a dar puntos de victoria directo con todos ellos luego al final hay una serie de condiciones objetivos cartas que por tener más comerciantes por ganar más puntos por tener más artesanos ganan más puntos en fin euro game típico no cuál es la lo que me gusta a mí realmente de este juego es el sistema de subastas que tiene no cada jugador va a tener una serie de vikingos también dependiente del número de jugadores y entonces por orden de turno desde el jugador inicial vamos a ir colocándolo en estas líneas que son líneas de interés no se llaman entonces los jugadores empezando por uno pues se colocarían donde quisieran siempre en el hueco de más hacia arriba entonces vamos a imaginar que a cada uno pues le va interesando en este orden esto no puede haber alguna carta que alguien no quiera si puede claro incluso te puedes poner la línea por el sistema de subasta que ahora vamos a ver y entonces cada uno pues irá colocando esto todo durante esta fase vamos cada vez poniendo 11 11 11 hasta que todos los jugadores lo hemos colocado todo no perfecto luego vendría lo que es la fase de de compra que es la gracia de esto pues que empezando por el jugador que está posicionado en la primera en el primer espacio de la línea de interés puede decidir si compra o no la carta en la que está puesto vale porque porque en este juego el dinero es muy 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 escaso entonces pagar una o dos monedas por una carta ya es bastante es bastante importante porque no te va a permitir comprar otra no entiendo porque te va a interesar a mejor posicionarte con dos muñecos porque tú pagas cuando retiras el el vikingo tú pagas tantas monedas como vikingos haya puesto en la fila entonces aquí el amarillo sabe que no se lo va a poder quitar nadie con lo cual ésta la quitaría no la compraría y con ésta la compra pagando una única moneda entre eso lo había uno si ahora que llegará el jugador azul y quisiera comprar esta carta con su primer vikingo le está costando cuatro monedas si puede decir paso no la compro ahora dice el verde la compro por tres paso no la compro y aquí haga la mejor el azul ya se posicionó y dice oye pues a mí si me interesa así que me la compro el vikingo amarillo se va y se la compra por tres así lo iríamos resolviendo con toda obviamente lo ideal es quedarte con un solo vikingo en el auxilio que te la vas a llevar pagando una monedita solo una vez que se han repartido cada jugador llevaría sus cartas a lo que se llama zona de carga te las traes aquí arriba solamente para según la haya ganado o no te las traes aquí porque porque hay una serie de cartas que son cartas de barco que empiezan a aparecer a partir de la segunda de la segunda ronda que cuando aparecen tú te las colocas aquí y roba la cantidad de cubos de bienes que te indica la carta de barco bueno las cartas ya estarán cargas previamente para ver si te interesa un barco u otro entonces en el caso de conseguir el barco estoy acá tú tienes que conseguir vamos a cambiar este por este para que salga bien tienes que conseguir que directamente a estas cartas pasaba bajo porfa esto a la carta de la carta salvo la del barco o sea esto es baja más efectivamente la fase última que es la fase de carga tú ya tienes que usar todos esos cubos los tienes que gastar de forma inmediata y asignarlos no entonces podría extraer de este aquí que te pide ámbar y te da una moneda o si te has llevado un artesano como puede ser este puede ir acumulando los cubos si corresponden con el color efectivamente efectivamente entonces tú las vas dejando ahí cuando la completa después tendrás tu ocho puntos no entonces a las siguientes no tiene que ser con un mismo barco sino que se pueden ir claro luego llegarán otros barcos pero está todos los cubos que consigas de bienes en una ronda los vas a tener que poner qué pasa que también tienes la opción de guardarte uno aquí en tu almacén para el futuro o cambiar dos cubos que no te interesen por una moneda o tres cubos eso lo puedes hacer siempre eso es digamos una habilidad continua no pues se irán jugando una serie de rondas y de vez en cuando aparecerá en el mazo una carta que es el ataque de los pistos por eso los jugadores tienen que ir preparándose cogiendo guerreros cuando sale la carta de ataque de los pistos que empieza a aparecer en el mazo b pues simplemente te dice que los pistos realizan una incursión al reino de jorbit se compara el número de guerreros que tiene cada jugador y la fuerza que le aportan el jugador que tenga la mayor cantidad de fuerza ganará un punto el jugador que tenga la menor cantidad de fuerza pierde que pasa que lo colocan aquí ni nada si cosas salen en el mazo y se resuelven efectivamente entonces hay muchísima variedad de cartas que es lo que integra él la parte de la expansión que a lo que vamos ahora porque esto ya digo que la mecánica es súper sencilla y donde va de verdad a jugar y a intentar equilibrar todo es con la parte de la subasta no intentas putear a los demás poniéndole más vikingos para hacerle más más cara a las cartas intentando quitar las calles que le puedan interesar más la gracia donde está que la expansión te mete un montón de cartas nuevas como pueden ser los escaldos que al final de la partida puntúa un punto por cada artesano que tenga o guerreros más poderosos las cartas de loki que te alteran las reglas del juego de alguna manera permitiendo por ejemplo intercambios vikingos de fila en fin te permiten una serie de cosas que no no vienen dentro del juego base a todo esto es es para todo lo que estás aquí no es una mezcla estoy enseñando alguna concreto por ejemplo efectivamente por algunas te dice pues yo que sé está no de lo que el que la el que la compra pues te hace una habilidad te vienen todas descritas aquí son cartas de un solo uso de comprarlo efectivamente no pero que te alteran las reglas del juego o sea la parte básica es sobre todo pues ir consiguiendo recursos para claro y ya te digo que el agobio el agobio viene sobre todo porque el dinero es súper escaso tú recibe una moneda por turno y luego ya el resto es lo que tú consigas generando con tus comerciantes o porque no hayas comprado ninguna carta del turno y entonces recibe dos monedas y luego tenemos la parte del tablero de expansión que lo que te mete es otra línea diferente de cartas que de nuevo se rellenan en el mismo orden y según el número de jugadores pero aquí la gracia es que tú en lugar de posicionarte con los vikingos en las líneas de internet lo que hace es reservarla entonces si yo me quisiera gastar uno de los míos y ponerlo aquí pues yo esta carta la reservaría y me la llevaría a esta zona pues a otros jugadores que le interese está y la reserva y otro que le interese está y la reserva así con todo independientemente de que también puedas colocar también cuando llega a tu turno te pone en un lado o en otro cómo se compran estas cartas pues de la misma forma que esto cuando llega la hora de resolver de izquierda a derecha cuántos vikingos hay aquí haciendo reserva de cartas tres puestas te costaría tres monedas no pues nada se descarta la quiere esta por dos apos y me la compro y te la llevas y este pues se la llevaría por una entonces ya te mezcla la lucha de los dos tableros pero al final es eso es un juego de subasta sencillito con mucha variedad porque las cartas van a salir todas pero el orden en el que salgan va a alterar bastante el resultado de una partida u otra y como digo pues juego de dos a cinco jugadores subasta un poquito de gestión de recursos y demás y se juega es muy sencillito y esto que debe esta parte que ahora vamos con esta parte es cuando va usando los cubos cuando los barcos por ejemplo si este barco viniera cargado con cubos y no los quiere pues estos cubos el jugador no se lo lleva pues se vienen a la zona de bienes comunes que se llama y aquí desde esta zona donde tú puedes realizar estos cambios o con algunas cartas que como digo hay muchísimas y cartas de edificio demás pues que te permitan cambiar un cubo de los que tú tengas en tu tablero por un cubo de los que estén ahí disponibles o te permitan hacer una serie de cambios con ellos ya un poco la dinámica del juego es esa y poco más el juego que como como ves pues explica en diez minutos se juega rápido también un buen número de jugadores y a mí en lo que el sistema de subasta me gusta mucho porque aunque tú no vayas a comprar en un turno y además te permite pute a los demás y lo pones ahí para haciéndola en las cartas y la verdad que serán serán situaciones bastante competitiva en esa línea y pues tiene la versión para principiantes para aprender a jugarlo y luego tiene la versión completa que es como como de verdad se disfruta a tope el juego no y lo de las cartas igual que puedes usar solas de principiantes o meter las otras claro el propio reglamento te va a indicar siempre en función de tanto del número de jugadores como de el nivel de dificultad que elijas te viene todo separado en las reglas para que esté todo lo más claro posible no se va a jugar el modo completo pues hazlo de esta manera te explican los cuadros aquellas cosas que sólo afectan a la parte cuando juega con el modo completo y el resto pues bueno como se puede ver un montón de ejemplos y además bueno tenemos también el vídeo tutorial habéis hecho vídeo si de hecho te viene aquí en la caja a esto de la parte trasera esto pues escanea el código te lleva directo al vídeo tutorial y entonces pues tú ya puedes ver ahí si te interesa si no si te puede gustar si puede encajar en tu grupo y esto es algo que vamos a empezar a integrar ya en los vídeos no sé si llegamos a integrar el código pero el vídeo tutorial de Greg Wester está ya también disponible perfecto si eso está muy cómoda más para refrescar reglas también si ya lo tienes o exactamente para enseñárselo a un amigo a ver si le gusta para lo que quieras eso es muy útil siempre sí pues perfecto la verdad y poco más realmente el juego explicado es súper sencillo vale pues muy bien está ya disponible para todo el que lo quieras pues vaya unas semanitas en las tiendas y bueno importe no hemos dicho este está 39.95 perfecto vale pues ya sabéis os gusta temática vikinga os gustan las subastas sobre todo el juego de subastas sobre todo el juego es muy muy enfocado a los jugadores que disfruten con juegos de subastas y además está a mí me parece bastante original el hecho de que el precio de la carta dependa de lo que ganan los demás y de los que cuando se pongan y cuanto más se te pongan en la línea pues más cara te resulta comprar esa carta en concreto y bueno variedad de cartas pues ya digo hay hay muchísima variedad hay un buen taco de cartas se pueden ver aquí al final pues que viene un compendio para que sepas y puedas planificar efectivamente en cada turno sepa en qué estación entran cada carta no por ejemplo en invierno realmente es posicionamiento un poco no artesanos comerciantes y demás pero luego empiezan a llegar bastantes barcos luego no llegan barco y luego llegan unos poquitos sea un juego bastante agónico si hay que mirarse esto un poco para tenerlo para que tenga un poco claro que es lo que puede salir y lo que no y además los pistos van atacando cada turno y al principio pues bueno te quita muy poquitos puntos pero la carta de ataque final son cuatro puntos negativos que en este juego son muchos puntos aquí estamos hablando que puede hacer 30 puntos 35 para que te quiten 4 se nota es bastante bastante judío y bueno la expansión te mete los escaldos no que son para ella mayoría no jugados que tenga mayoría de barcos de no sé que un poco como un objetivo no perfecto y no tiene no tiene no tiene mucho más sencillito muy bien perfecto porque estos tipos de euros también siempre funcionan más bueno no más pero que también vienen vienen bien tener que no sean siempre que se siguen hace falta volverte loco para para poder echarle un ratito y eso es una vez que no tienes dos horas para pues si tienes una horita pues mira pues es un juego que puede ser ideal para eso perfecto pues genial pues muy bien explicado y muy rápido además así que perfecto pues muchas gracias jose te veremos pronto por aquí por otros son otros juegos que lancéis que tenéis todavía para rato tenéis catálogo sí 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 tenemos aquí para para ser bastante servicios bueno quizá nos animemos con alguna partida si ya tenemos preparado una cosa y demás si yo eso luego cuando está chulo ahora empezamos con las partidas y vamos a preparar alguna que seguro que os gusta por aquí por aquí estaremos estarás por aquí perfecto por muchas gracias por pasarte otra vez ya vosotros gracias por haber seguido el vídeo comentar si lo habéis jugado que os parece a vosotros este jorge y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades